Buenos días o buenas tardes, depende de la hora que me estés viendo ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Héctor Gés. Hoy os traigo un vídeo muy guay. Este vídeo, primero de todo, hay que darle las gracias a la gente de Visual Corner, que son una empresa que escanea, revela, imprime fotos... Bueno, son unos profesionales de todo esto que han querido colaborar con el canal para escanearnos y revelarnos, obviamente, las fotos que vamos a hacer hoy, porque hoy se viene un vídeo analógico y va a ser una batalla entre un gran angular y un zoom. Esto es novedoso para mí, ¿por qué? Porque yo nunca he disparado en analógico con zoom y menos en street fotografía. Hoy vamos a ver la diferencia de ambos. Así que me callo un mes y nos vamos para Plaza Cataluña, que es donde vamos a hacer estas fotos. Venga, nos vemos, nos vemos. Vamos a hacer la prueba. De zoom versus gran angular dentro del street photography, ¿vale? Es un cambio muy, muy, muy fuerte. O sea, veréis que las fotos son completamente distintas una de otra, ¿vale? Hemos venido a Plaza Cataluña hasta ahora, sobre las nueve, porque el sol aún sigue siendo lateral. Puede ser guay. Y hay mucha gente, mucho movimiento, gente que va a trabajar y tal. Y eso en el street photo, pues, queda guay, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Ahora vamos a empezar con este bichardo. No sé si se ve bien en la cámara, ¿vale? Pero esto es un 200mm f4, ¿vale? Es un pedazo de animal, ¿vale? En casa tengo uno guardado para un siguiente vídeo, que es un 500mm f8, ¿vale? Que me gustaría hacer un vídeo sobre eso, pero no vamos a desviarnos del tema. Vamos a empezar con este. Esto para mí es nuevo. Yo nunca he hecho street photography con un zoom. Para mí es nuevo. Pero eso es lo guay, ¿no? Es probar cosas. Si no pruebas cosas, te quedas siempre haciendo lo mismo y es aburrido. Así que vamos a ver qué tal. Tengo para disparar 25 fotos, ¿vale? Entonces haremos 12 con el zoom y 12 con el gran angular. El gran angular es un 28mm. Tampoco es un gran angular, pero es muy abierto para ser 35mm. Así que eso. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Os pasamos de aquí a aquí y veamos a ver qué tal, ¿no? Venga, vamos para allá. Vale. Estamos grabando. Estamos grabando. Vale, para mí esto es un reto, ¿ok? Mira, a estos dos niños podemos hacer alguna foto guay. Vamos a darle caña. Claro, esta fotografía es más lenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que buscarle la luz. No es como hacer un... No es como hacer un... Un dígita, ¿me entendéis? Mira, el light me gusta más. Bueno, a ver qué tal ha salido. Yo creo que ha salido desenfocada, pero... Veremos a ver. Veremos a ver. Yo creo que hemos hecho una foto muy guay a ese hombre asiático. A ese hombre de ahí. Veremos a ver qué tal. Ahí me da la sensación, no sé por qué, de que estoy desenfocando todas. Porque, pensad una cosa, ¿vale? Es un F4, sí. Pero es un 200. ¿Qué quiere decir? Que aísla mucho al objetivo del fondo. ¿Vale? Tiene mucho bokeh. Aunque sea F4, tiene bokeh. ¿Vale? Entonces ahí hay un rango, una probabilidad muy alta de que se quede desenfocado. Porque pensad que estamos disparando manualmente. ¿Vale? O sea, disparar manualmente con el enfoque no es lo mismo que ir con una digital y pa, 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 como un animal. ¿Vale? Eso es súper, súper diferente. Súper diferente. Temos que disparar hoy en full sol. Primero porque, esto no os lo he explicado. Pero estamos disparando con un Kodak Gold. ISO 200. ¿Vale? Eso quiere decir que no tenemos tanta luz porque estamos disparando con F4. Y el F4 ya de por sí es muy, muy, muy poco luminoso. Bueno, muy, muy no, pero es poco luminoso. ¿Vale? Así que tenemos que encontrar zonas de sol. Siempre zonas de sol. Si no encontramos zonas de sol, se nos va a hacer muy difícil la foto porque vamos a tener que bajar mucho la velocidad. Y en el street photo, si bajas la velocidad, estás vendido. O sea, estás vendido 100%. Te va a salir movida, etc. Porque la gente no para de caminar. Mira, a ver. Este retrato a este chico creo que ha quedado muy guay. Muy, muy guay. Esta, esta contraluz creo que es la foto. Esta foto me ha gustado mucho. ¿Ves? Tenemos que encontrar o hacer fotos muy cara, o sea, con la luz de cara, literalmente. O un contraluz muy fuerte. ¿Vale? Eso es un contraluz. Quedará bonito. Primero, porque no va a salir el sol. Como estamos disparando con un F200, cierra mucho. Se quedará muy metido dentro de la escena y solo se verá la persona. Y seguimos teniendo luz igualmente. ¿Vale? Lo guay es encontrar como zonas así que hay como una parte de sol y otra de sombra. Quedarnos ahí quietos y esperar. ¿Sabes? Esperar. Esperar. Ser paciente. En cuanto pase alguien, ¡Bam! Fotón. ¿Vale? Lo que pasa en esta zona es que no hay como un rayo de luz. Mira, vamos a ir a otro sitio que creo que puede ser guay. Allí enfrente entra como un rayo de luz, pero no ilumina toda la calle. Entonces a lo mejor ahí podemos hacer algo guay. A ver. Hemos hecho una foto que yo creo que está genial. Además, algo muy guay de este vídeo es que no se suele ver fotografía analógica con zoom. Es muy difícil. No se ve mucho. No está muy de moda. Entonces hoy veremos a ver qué tal queda. Va a ser la primera vez. O sea, yo no he hecho nunca foto analógica con zoom. Jamás. He hecho digital. Poca, pero he hecho digital. Y esto va a ser un trimiral. ¿Veis lo que os digo? Esto que es como un rayo de luz. Aquí si alguien se mete dentro, puedes crear una foto de contraste guay. Lo de atrás se queda oscuro y queda iluminado solo la persona. Pero claro, molaría encontrar a alguien guay. A ver. Uy, perdón que os giro, ¿eh? Perdónate. Esto, en verdad, yo si quiero esta foto me tendría que quedar aquí rollo 20 minutos esperando tranquilamente. Lo que pasa es que, claro, grabando no puedo estar en 20 minutos porque primero me cargo las baterías de la Insta 360. A ver qué tal está. Yo creo que la hemos pillado bien. A ver. ¿Y una otra chica? A ver qué tal estás. A ver qué tal estás. A ver cómo vamos. 20. Hay que... Tenemos que parar. En... 25 tenemos que parar. Bueno, no. 25 no. En 23. En 22, 23 tenemos que parar. De hacer fotos con el... Con el zoom. Voy a hacer una foto que no es street photography, pero que nunca he podido hacer porque nunca he salido a hacer fotos con el zoom. Si os fijáis ahí arriba, vamos a hacerle foto a la chimenea. Bueno, chimenea. Creo que es chimenea o no sé. Simula la chimenea. A ver qué tal. Yo creo que llego bien con el 200. Ahí creo que es una foto muy bonita. Muy, muy bonita. Aquí podemos hacer retratos, ¿no es? Sí. Este retrato que acabamos de hacer es muy guay Este retrato es muy guay que acabamos de hacer a esta señora Esta es una foto que me gusta mucho de dos manos cogidas Hemos hecho un retrato a una chica serga muy guay con un estilo muy bonito Una cara muy... Es típica chica que le haría una sesión de fotos aquí tranquilamente Tengo que parar aquí Tenemos ya todas las fotos hechas con el zoom Entonces ahora voy a parar el vídeo voy a hacer el cambio del 200 al 28 y veréis que el estilo de foto es otra movida Otra movida Espero que hayan quedado algunas mínimamente enfocadas que no la hayamos liado mucho yo creo que varias han quedado guay y vamos a ver ahora qué tal con el 28mm Necesito un sitio para sentarme para estar cómodo a ver si encuentro algo Nos vemos ahora Eso es Vale Como veis ahora la cámara ha cambiado muchísimo Tenemos un 28mm f2 Pues vamos a hacer street photo de verdad ahora A ver El 200mm también es de verdad pero es muy diferente Casi todo el mundo de street photography lo hace abierto ¿Qué pasa? Que ahora hay que echarle cojones al asunto Ahora hay que echarle cojones al asunto ¿Vale? Porque ahora disparamos super abiertos super abiertos Super abiertos Disparamos Primera que hemos hecho Vamos a aprovechar toda esta zona de aquí que es muy guay Esta sí que ha quedado bien creo Si no me equivoco que estoy disparando a 28mm Es muy peligroso disparar a 28mm Pero es que hoy hace como un día de sol pero tiene nubes por lo tanto el sol no es muy fuerte Entonces es un es un hándicap Es un hándicap de cojones porque no puedo subir la F No puedo subir la F No puedo subir la F En condiciones de fotografía normal Este sol me encantaría ¿Por qué? Porque estoy haciendo retratos o moda Es como un softbox que hace que no se me quemen las fotos Por lo tanto sería maravilloso Pero en street photo es un hándicap Porque yo estoy en completo movimiento todo el rato Muchas veces me paro y tal Pero hay veces que estoy cruzando y le estoy haciendo una foto a alguien mientras cruzo Entonces ahí el juego del Claro Si encima no hay mucha luz hay que disparar porque voy con un ISO 200 O sea Primero de todo cuando hagáis street photo no vayáis con un ISO 200 Mínimo con un ISO 400 Yo estoy con un ISO 200 porque es un carrete que empecé ayer para hacer unas fotos y que no he acabado Entonces obviamente no lo voy a tirar y pues mira también es un hándicap a ver qué pasa con un ISO 200 haciendo street ¿Qué resultado? Que es jodido El resultado es que es jodido de cojones Entonces bueno tiene la parte divertida de crear contenido arriesgado es decir Un contenido complicado complicado de hacer pero coño las que salen bien pues molan están divertidas y encima me sentiré orgulloso de que se haya salido bien las otras veremos a ver yo no las tengo todas conmigo pero bueno veremos a ver ya supongo que os estáis dando cuenta de lo diferente que es hacer street photo o sea hay dos tipos de gente haciendo street photography uno es gente con zooms casi siempre se usa el 85 milímetros se suele usar mucho ese tipo de zoom para street photography porque no es muy cerrado pero tampoco es muy abierto es un punto medio hay gente que lo hace con 70-200 y después está los street photography que lo hacen con 23 milímetros 28-35 que esta gente se mete en la cara de la gente hay unos extremos que van con flash y te pegan la foto en la cara eso tienes que saber a quien hacerle la foto porque lo más probable es que se giren y te peguen un puñetazo en la cara ¿vale? y no queremos que nos peguen un puñetazo en la cara ¿vale? o sea está claro que no queremos eso pero pasa mucho ¿vale? yo lo comprendo o sea si vas con la cámara y pum le pegas un flashazo a alguien en la cara y le haces una foto hay un alto índice de probabilidad de que de que se enfade contigo o sea yo no me enfadaría porque hago street photo y me mola el rollo y vale y ok si me la hacen pues mira jiji jaja ¿vale? pero hay gente que no le mola eso y como hay gente que no le mola te puedes llevar un puñetazo literal desde un grito de ¿qué haces? no sé qué no sé cuánto a ven aquí que te voy a matar ¿vale? muy poca gente te va a agredir físicamente porque para o sea agredir a alguien físicamente es meterte en problemas pero hay peña que le da igual los problemas ¿vale? entonces tienes que ser muy selectivo si haces ese tipo de foto tan agresiva tienes que mirar a hacérsela a alguien que sepas que tenga que tenga pinta de que no te vaya a matar esta no sé si me ha quedado enfocada o desenfocada hemos hecho una foto de esta mujer del vestido que me molaba muchísimo un vestido rojo así despampanante a ver cómo ha quedado esa foto también te lo digo ¿eh? este este tío me molaba este tío me molaba que me molaba y me molaba ¿vale? pues hemos acabado ya hemos acabado bueno pues ¿qué os ha parecido el vídeo? yo creo que ha estado muy guay porque como he dicho antes no se suele ver fotografía analógica en zoom sobre todo en street photography así que os habéis podido hacer una idea de cómo queda eso y después yo creo que me he dado cuenta de que para street photography es mucho mejor el angular aunque las fotos en zoom son muy bonitas creo que el zoom está más hecho para moda o para hacer otro tipo de fotografías pero no para hacer street photo de personas porque es complicado además se te desenfoca muy rápidamente así que yo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo gracias por el apoyo dadle like por favor suscribiros si acabáis de llegar al canal por favor y nada see you soon hasta luego chau ¡Suscríbete al canal!